El perro del Congreso discutió dos propuestas de punto resolutivo sobre los asesinatos del jueves en Totonicapán. El tema generó molestias y señalamientos entre oposición y oficialismo. La polarización que desencadenó la matanza en Totonicapán llegó al Congreso y se evidenció en el rechazo de un punto resolutivo propuesto por el PP. El pronunciamiento sugerido por el oficialismo condenaba los hechos desencadenados el 4 de octubre, pero se quedaba corto en la persecución jurídica, según los diputados de oposición. Quienes dieron la orden de disparar, quienes dieron la orden para que llegara el ejército a asesinar a los hermanos Totonicapén. La maquinaria legislativa naranja solo logró 71 votos a favor. Esta vez las alianzas no le dieron luz verde al oficialismo. Eso que no aprobó el Congreso de la República, el punto resolutivo, tiene un mensaje. Y un mensaje bien claro del Congreso. No estamos de acuerdo y no hay aplanadora que haya valido en este momento. Hay un Congreso que le está mandando un mensaje al presidente Pérez, diciéndole que no estamos de acuerdo con lo que sucedió, diciéndole que por más que nos mande a sus diputados serviles a querernos babosear con un punto resolutivo, no estamos de acuerdo. El cruce de declaraciones no se hizo esperar en una deliberación que duró más de dos horas. Es sumamente preocupante que el más despreciable de todos siga vociferando lo mismo. Siga vociferando lo mismo cuando no tiene calidad moral para venir a levantar el dedo ni a señalar a nadie, señor presidente. Desde el pie de ese viejo dinosaurio ha matado cada partido en el que ha estado. Y hoy la UNED no es la excepción. Hay solo tres, señor presidente. Distante a la tónica del partido oficial, Oliverio García planteó la necesidad de reorientar el debate en el parlamento. Con diferentes palabras todos estamos condenando estos hechos porque el Congreso de la República debe de condenarlos. Porque cada uno de nosotros, si tiene conciencia de lo que representa, debe condenar la violencia en este país y debe tratar de desterrarla para siempre. La única aprobación que el Congreso logró fue la modificación a la ley de narcoactividad. Pero el rechazo del punto resolutivo pinta un panorama difícil para el oficialismo en vísperas de discutir el presupuesto 2013. Por una Guatemala en paz, Benkeichín y Nueva Medina.